Lesión de Rona Lacuña Jr. donde se rompía prácticamente la rodilla derecha. Bien, Rona Lacuña está de regreso y platicó con nuestra compañera Marli Rivera. El venezolano se sinceró y aseguró que estuvo cerca, muy cerca, de dejar el béisbol de las grandes ligas. Ronaldo, tu cirugía fue el 21 de julio. Quiero que me hables del 22, del día después. Un día bastante difícil. Te podría decir que todavía seguía bajo los efectos de la anestesia y no me acordaba muy bien. Yo he tenido dos operaciones en mi cuerpo y la primera no fue así, ¿me entiendes? O sea, a mí me operaron y yo salí en lo que me desperté, o sea, yo estaba consciente. En esta, la segunda, sobre la rodilla no era así, o sea... Llegué un momento en la parte de la rehabilitación ayer, Ángeles, donde yo estaba, que yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo no quería jugar más. Porque, como te dije, era un dolor que yo en mi vida nunca había sentido ese dolor. Yo no lo soporto, yo no lo soportaba para nada, ¿me entiendes? Yo lo que hacía era llorar, mi mamá lloraba, mi papá lloraba. Lloraba todo el mundo. ¿Cómo uno hace para seguir adelante? Mira, de verdad que yo pienso mucho en mi familia, ¿me entiendes? Yo tengo un hijo chiquito que acaba de nacer, tiene un año. Yo todos los días me pienso en mi familia, mi familia, vamos a seguir adelante, que esto va a pasar. Y gracias a Dios, hoy en día estamos aquí. Vamos a hablar del plan que tienen los bravos de Atlanta para ti. Bueno, todavía sigo entrenando duro. Espero yo que en los pocos días, en las pocas semanas ya empiece a jugar en Liga Menor. No sé qué fecha exactamente, pero seguimos el plan hasta que yo diga, mira, ya puedes jugar. Y ahí yo estaré con el poder de Dios. Ready de una. Ronaldo, ¿tú quieres aclarar algo de los comentarios que hiciste sobre Freddy Freeman? Yo solamente dije lo que pasó en el 2018, ¿me entiendes? Lo que pasó en el 2018 fue exactamente eso. Yo en ningún momento dije que si él no me defendía yo nunca y que si él era autoritario. Él se fue, o sea, yo no te digo que no lo voy a extrañar, sino que, o sea, él tiene otro equipo, o sea, pues, ¿me entiendes? Yo tengo otro equipo y yo estoy aquí donde yo estoy, ¿me entiendes? Si yo lo veo, yo lo voy a saludar y lo voy a abrazar como siempre. Él goza de mi respeto siempre. ¿Cuán difícil fue estar sentado en el dogado cuando tú viste que tu equipo ganó la Serie Mundial? Es bien difícil porque uno quiere ser parte de eso, pero la veo orgullosa por el trabajo que ellos hicieron desde el primer día de la temporada. Es una de mis mayor motivaciones volver a la Serie Mundial. Yo lo viví, pero no lo viví jugando, lo viví desde el banco. Ahora yo quiero sentirlo jugando, ¿me entiendes? Pero con el favor de Dios esperemos que venga mucha Serie Mundial en mano. Tú tenías tres años de edad la última vez que un equipo ganó back to back. ¿Por qué tú crees que este equipo sí puede hacerlo? Tenemos buen picheo, buen bateo, corremos la base bien y yo creo que eso es lo que define un equipo a otro. Estabas teniendo números que la gente tenía ya que tú ibas a hacer en BQ. ¿Qué tiene que hacer Ronald Acuña para regresar a ese nivel de expectativa? Para mí yo creo que mantenerme saludable. Eso es lo que me falta a mí, yo mantenerme saludable y salí a jugar mi pelota duro mil por ciento, pero cien por ciento no, ya lo pasamos el cien por ciento que era la rehabilitación. Ya estamos a doscientos por ciento ya, gracias a Dios.